¡Eso! Me temo que lo suyo es un error Yo estoy desde hace tiempo sin amor Y el último que tuve fue un borrón en mi cuaderno Usted me cuenta que hasta le rogué que no se fuera Y que su adiós dejó a mi corazón sin primavera Te anduve por ahí de bares en mar Llorando sin podérmela olvidar Gastándome la piel en recordar su juramento Perdón, no la quisiera lastimar Tal vez lo que me cuenta sea verdad Lamento contrariarla, pero yo no la recuerdo Usted me cuenta que hasta le rogué que no se fuera Y que su adiós dejó a mi corazón sin primavera Te anduve por ahí de bares en mar Llorando sin podérmela olvidar Gastándome la piel en recordar su juramento Perdón, no la quisiera lastimar Tal vez lo que me cuenta sea verdad Lamento contrariarla, pero yo no la recuerdo